¿Qué tal amigos y bienvenidos a este segundo vídeo de mi nuevo canal dedicado al 100% a Splinterland aunque quizás en el futuro incluya a otros juegos, nunca se sabe pero estoy tan apasionado realmente con todo lo que contiene este juego que va a haber demasiado contenido que dedicarle hoy vamos a hablar de una carta en particular de un personaje que a todos nos tiene temerosos cuando nos sale en el equipo contrario y también cuando vamos a alquilarlo porque la verdad es que está subiendo mucho de precio en los alquileres incluso también para comprar la carta, para adquirirla en propiedad y me van a disculpar la pronunciación cuando diga el nombre, se llama Crone de Honday Crone de Honday esta carta pertenece al Splinter de tierra y es una carta que posee un ataque de magia bueno, se las voy a mostrar entonces a continuación y vamos a ver primero las estadísticas de la carta y después vamos a ver unas batallas en las que gana y otras batallas en las que me enfrento a ella también y cómo se puede derrotar esta temible baraja muy bien, aquí tenemos la carta en sí Crone de Honday voy a tratar de no seguirla mencionando ya sabemos cuál es la verdad es que vamos a ver un poco las características que tiene primero que todo tenemos que decir que es una carta legendaria en el Splinterland de tierra esta carta, por ser legendaria, llega hasta nivel 4 en el nivel 4 la persona que la está vendiendo más económica pues está a un precio de 2.275 dólares podemos encontrarla después otra a nivel 4 con 2.550 dólares ya podemos encontrar después unas a nivel 2 y a nivel 1 no hay ahora la venta nivel 3 nivel 2 está prácticamente en los mil dólares la más económica y en nivel 1 que la podemos adquirir por 450 dólares esta carta en el nivel 4 posee las siguientes características tiene de ataque esta carta de ataque solo tiene magia 100% de ataque de magia en el nivel 4 la vamos a tener en 4 nivel de magia tenemos 2 de velocidad tenemos 12 de vida y vamos a tener curación propia o sea la carta cada vez que le toque el turno va a volver a buscar ese punto máximo de vida así que siempre se va a estar regenerando y dependiendo del nivel donde esté creo que comienza con una regeneración de 3 si no estoy equivocado disculpenme si no es de 2 mínimo y después tiene una adicional ya vamos a ver por qué después tiene también la habilidad de tener un escudo protector no es el mismo escudo que tienen las cartas de defensa sino este es un escudo que el ataque no le puede hacer nada o sea que va a resistir el primer ataque sin hacerle absolutamente nada y después tiene Lance Stand que es una habilidad donde cuando esta carta queda en el primer lugar o sea es la última carta del juego ya mataron todas las demás y queda solo ella en la primera posición va a multiplicar todas sus habilidades entonces va a incrementar lo que es la magia va a incrementar lo que es la velocidad va a incrementar lo que es la vida se va a volver muchísimo más poderosa y principalmente a eso es lo que le tememos pero esta habilidad solo la tenemos solo la podemos obtener con el nivel 4 y el nivel 3 en el nivel 2 ya nos ven que ya no la posee solo posee el Divine Shine que es el escudo protector y el Hell que es la curación en el nivel 1 solo va a tener el Hell correcto y va a tener 3 de lo que es ataque de magia estas son las características de la carta vamos a ver si hay cartas doradas si hay cartas doradas en nivel 2 está en 2850 como la más económica solo están vendiendo en dorada nivel 2 así que bueno lo que más le vamos a tener a esta carta es cuando esté en nivel 3 o en nivel 4 a no ser que estén usando un invocador que lo vamos a ver aquí en el market un invocador que es una llama un invocador de maná 7 que es este que se llama Scarlet Llama Mesh este invocador le da también ese poder así sea de nivel 1 incluso se lo da a todas las cartas o sea que cualquier carta del mazo de tierra que vaya a quedar de última le va a dar ese poder o sea va a incrementar todas sus estadísticas eso lo hace este invocador este invocador para el alquiler pues lo tenemos en nivel 3 a 445 vamos a buscar a ver uno nivel 1 229 es el más económico vamos a buscar no vimos los precios de alquiler de nuestra carta temida que está muy de moda la verdad es que esta estrategia la está copiando todo el mundo poner esta carta de última en el mazo poner unos buenos tanques o poner un montón de carticas al principio y poner esta al final esa estrategia la está usando todo el mundo pero ya vamos a ver también como se derrota aquí vemos que sus estadísticas que en el nivel 3 y en el nivel 4 van a poseer estas estadísticas aquí vamos a ver todas sus habilidades vamos a ver cuánto está costando para el alquiler que bueno es creo que más nos importa a todos porque es la forma más rápida de conseguirla de repente para una estrategia de un día para subir de nivel o para completar algún quest de tierra vemos que el nivel 4 está en 550 la verdad es que está bien económica en estos momentos yo la alquilé la semana pasada y la alquilé en 700 en nivel 3 así que en nivel 4 en 550 está muy económica porque la semana pasada pasaban de los 1000 deck así que está muy bien buscamos una de repente nivel 1 quien quiera nivel 1 porque de repente no está en nivel oro donde se permite esa legendaria si estás en nivel bronce no vayas a alquilar una nivel 4 o nivel 3 porque no la vas a poder usar nivel 1 está en 225 así que yo pienso que vale la pena si tienes y si estás en el nivel adecuado alquilar de una vez una 4 o sea es el doble pero lo que se incrementa es muchísimo más vamos a verla en acción a ver qué tal a ver qué tal se desenvuelve en plena batalla entonces vamos a ver aquí la primera batalla estoy esta la coloqué solo a ella el maná me daba solo para colocarla a ella no me daba para colocar otra otra posición fíjense que ya ahí está ya ahí adoptó vamos a pausarlo ya ahí adoptó todo lo que se incrementa entonces de 10 se incrementó a 18 la vida y de 3 de magia se incrementó a 5 de magia entonces eso es una carta pues indestructible prácticamente es muy poderosa aunque él me puso un invocador que tiene que le da a todas las cartas la habilidad de este Troms que es como una enredadera al ataque cuerpo a cuerpo y los debilita le quita 2 a todo el que ataca cuerpo a cuerpo como defensa pero como yo no tengo ataque cuerpo a cuerpo no me afecta en nada así que el primer golpe no lo sufrí porque también tiene el escudo protector y tengo que ir contra todas estas cartas pero la voy a eliminar una a una porque es demasiado poderosa además que se va curando y estas carticas no van a tener el poder para derrotarla ahí vemos la primera como cae va incrementando el buitre va incrementando cada vez que cae una pero eso no le va a hacer tampoco mucha mucha ayuda a enfrentarse a mi carta está recibiendo daño mi carta pero la curación es de 5 y el ataque tampoco es grande como de 7 el que estaba recibiendo así que solo me estaba causando 2 de daño y teniendo 17 18 de vida pues es prácticamente imposible con eso te necesitaríamos cartas más poderosas que le inflinan mucho más daño para que esa curación no le ayude tanto ahí vemos el la primera batalla donde fue ganando aquí tenemos otra y precisamente aquí está combinada con el invocador que les estoy mencionando pero aquí tengo un tanque que puse de primero que va a ayudarme a destruir todo lo demás el contrario no tiene ninguna con habilidad ninja quiere decir que va a atacar a la última o sea a la que estamos hablando la que yo tengo en la última posición no la va a atacar porque no tiene ninguna de esas él tiene pura magia y tiene un invocador que le suma uno de magia tiene mucho poder de ataque pero yo tengo una defensa muy impresionante la verdad esta carta la alquilé y la alquilé en dorada también incluso para para ayudarme a aumentar mi poder de mazo y llegar a a legiones a ligas perdón a ligas mayores superiores para llegar a oro incluso y todo lo demás entonces bueno vemos ahí como ella misma esta carta refleja la magia en las otras y les empieza a ir causando daño además que también tiene una protección contra la magia que resta uno el ataque que le están dando lo resta en uno así que no será tan tan poderoso y tenemos una tengo una carta arriba una chiquita de esta wood knife que le está dando poder también le está sanando cada vez que juega esa carta también le va a ir sanando poco a poco y bueno tengo mi mi carta atrás que con 3 de magia les está también atacando durísimo aunque él tenía todas las cartas de magia incrementadas y tenía mucho poder de ataque pero mi poder de ataque también era considerable y con una defensa impresionante ese tanque que resistió todo absolutamente todo el ataque aquí vemos también que bueno en realidad en esta partida no participó tanto podemos darle el mayor crédito a la primera a ese tanque que es una carta neutral neutral y en nivel 4 legendaria nivel 4 tenía todas las habilidades así que creo que esa es la que más tiene crédito aquí vemos otra partida donde las dos primeras cartas son de relleno mi carta principal es la la que estamos hablando al final nivel 3 y va a resistir el ataque de todas estas cartas que tienen bastante poder de magia me las está destruyendo todas fíjense que aquí en las condiciones de la pelea está que se incrementa la vida a todas las cartas se les va a colocar la misma vida esto es importante también para nuestra estrategia para colocar una carta como esta que ataque muchísimo y las otras cartas que tengan poco de maná no importa que van a servir misma vida que todas las demás todos se van a nivelar a la misma vida a la vida que tenga la mayor carta entonces podemos colocar cartas pequeñas porque nos van a servir de tanque y de molestia para el otro fíjense como aquí acabamos con perdón perdón aquí me acabaron vamos a repetirla hasta aquí vamos a pasar a la siguiente me distraje con ustedes estaba hablando de otra cosa y vi que esta era una partida donde había perdido donde el poder de ataque de la magia hizo que perdiera esa partida y porque también porque no pensé en poner más tanques si hubiese puesto muchos más tanques de mano abajo habría sido diferente porque estarían pegando a eso mientras la mía también pero me confié demasiado con el poder absoluto de esa carta y fue vencido ahí en esta yo venzo a esa carta contraria incluso con el invocador de la llama así que vamos a ver porque tiene un poder impresionante fíjense toda la vida que tienen todas sus cartas mira la vida que tienen mis cartas ninguna solo una tiene vida como las de ella todas las demás tienen la mitad de la vida la mitad de la vida que tienen sus cartas pero aquí estoy con una estrategia de un invocador que le va a estar poniendo escudos aunque tiene mucha magia también que la afecta que no se para ante los escudos pero tengo a una curadora está curando y lo más importante es que todas se dedicaron a la primera carta también tengo un invocador que la revive la puede revivir una sola vez entonces aguantó el golpe de una vez y yo maté logré matar porque tengo carta con ninja logré matar a la carta que más le tememos a la carta que estamos hablando hoy en este video y aquí reviviendo todas pues no tiene cartas tiene una carta ninja que ahorita es que me mata a una es peligrosa esa ninja pero tengo escudos que me van a ir protegiendo y yo voy a ir matando todas las cartas que tiene también la que está haciendo muchísimo el trabajo aquí además de mi invocador que los está protegiendo que lo revivió una vez y que le está colocando el escudo constantemente porque ese invocador restaura los escudos es esta carta que acaba de golpear la única carta de magia que tengo yo en este momento no perdón tengo dos cartas de magia la carta de magia que tengo arriba con dos que cada golpe de magia que da le suma uno de vida entonces al sumarle uno de vida pues ya fíjense que ahora yo tengo cartas con más vidas que el contrario y esta carta ha sumado ya 12 de vida sigue sumando vida así que la carta ninja de él la dorada no me la pudo matar porque ella fue subiendo vida y mi invocador también le restaura toda la vida y le restaura el escudo y se la restaura no a su posición normal con la que inició se la restaura a la última vida que tenía que logró tener y con eso logré derrotar a este mazo impresionante y poderoso con dos cartas temibles que generan ese poder vieron como su última carta incrementó todo su poder pero aún así no pudo contra el y bueno vamos a ver por último también esta batalla con la que también gano a esa carta con un mazo también un poco más sencillo pero tengo el grandioso tanque esta vez no en dorada sino en normal tengo ese grandioso tanque que va a resistir muchísimos golpes mientras mis cartas de acá van debilitando todas sus cartas que van arriba sobre todo esa que nos interesa muchísimo eliminar antes de que llegue a la primera posición porque si logra llegar a la primera posición pues ya es vamos a escuchar vamos a escuchar esta también las otras les quita el sonido podemos escuchar el sonido del juego fíjense cómo va golpeando mi carta tiene esa habilidad de la enredadera fíjense cómo también mi carta que es se llama Vila de Radiant pues tiene la habilidad de Stun que lo paraliza en el próximo turno y bueno aquí llegó a la primera posición incrementó todas sus estadísticas pero gracias a esa carta que le hizo el Stun o sea la la paralizó para la siguiente ronda pues ahí le bajó muchísimo el poder ahora le va a dar otra vez y le va a hacer otro nuevo Stun ven aquí le hace otro nuevo Stun y la carta se paraliza no puede hacer nada y le gano gracias a esa carta que le hizo dos Stun y por supuesto a mi tanque que resiste todo y además va repeliendo y reflejando todo ese ataque bueno amigos hemos visto todo lo que concierne a esa carta estadísticas precios de compra de alquiler la hemos visto en juego realmente lo que puede hacer incluso sola ganando a todas las cartas contrarias a cinco cartas contrarias ella sola y también las formas de ganarle de vencerla con qué cartas podemos ayudarnos para vencerla un buen tanque y unas cartas que la anulen antes de que llegue a la primera posición o que cuando llegue a la primera posición tengamos todo el poder de ataque para disminuirla y que podamos ganarle espero que les haya gustado este segundo video de Splinterland haré muchos más parecidos si les gusta para ver y analizar cada una de las cartas en sus estadísticas en batallas como podemos combinarlas con otras para ir incrementando nuestro poder nuestro valor de la cuenta y también para ir ganando muchísimo más hasta la próxima amigos